Subiste un buen tema. Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Viste que hay canciones que alegran el corazón. Hay ciertas canciones que son más felices que otras. Tengo una idea. ¿Cuál? Tiro, capaz que no. Esta es otra. Que lo pongamos a laburar a Alan. Oye, oye, oye. Oye, Martes. Martes. Alan, ¿estás listo? Para la idea de Cris. Que creo que ya sé por dónde va. ¿Por dónde? A ver. Canciones que alegran el corazón. Canciones que hacen bien. Que la gente sugiera. Un bloque escuchamos mensaje y el otro. ¿Sabes qué canción hace bien? Suavemente. Elvis Crespo. Elvis Crespo. Tan de canción muy feliz. Tan de fiesta, de cumpleaños. Sí, sí, sí. Ese tema no puede faltar nunca. Yo siento que bien sabe todas las canciones que hacen bien. Un vallenato. No se espera. ¿Cómo es la bicicleta? La bicicleta. Bueno, Carlos Vive creo que todas sus canciones son así como felices. Que hacen bien. El hombre tía es muy bueno. El señor tía es muy... Chayán también. Quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Bésame. Suave. Bésame. Suave. Todo querían esperar ese momento. Suave. Yo les agradezco porque llegué acá en un ojo y ya estoy arriba. No fue necesario el café o el mat. Extraordinario. Maravilloso momento. Bueno, canciones que hacen bien entonces. Canciones que hacen bien. La cara que gusta. Sí, claro. Bueno, arriba el team. ¿Sugiere alguna canción que hacen bien? Porque todos tenemos una canción. Viste que cuando vas a la lista de reproducción también uno busca una canción. Sí. Arranco con esta. Canciones que hacen bien. Bueno, busco esto. ¿Tenés alguna? Es como medicinal, ¿no? Dije que es una arriba, ¿no? Claro, claro. Todas arriba. Vamos a buscar la playlist. ¿Sabés cuál se me metió el otro día? ¿Cuál? Ay, ya están pidiendo. Pasa que es tropical. Uh, yo tengo una. ¿Cuál? La de Manu Chao. Esa que dice, me gustas tú. Ah, me gustas tú. Ah, sí. Esa es me levanta. Esa es de época del 2000. 2000. Bastante, ¿no? 2000 o antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un tema. Me gustas tú. Vamos a ver. O Bongo Bon. Ya está activa, Cintia. Dice que siguen sin querer levantarse. Pero dice que para levantar arriba, mayonesa o la vida es un carnaval de Celia Cruz. Claro. De contra. Celia Cruz dice acá. Alan, Celia Cruz, por favor. Ya lo hablan directamente a Alan. Ya directamente lo nombran a él. Claro, obvio. Che, el de Celia Cruz, recontra. Es un tema que tal vez no lo escuchás siempre, pero cuando lo escuchás te pone de buen humor. Es como que te cambia directamente. Es bueno, Celia Cruz. Acá está Manu Chao, escuchá. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Está bien. ¿Qué voy a hacer? Si no sepa más. Este es caro, ¿eh? Sí. Manu Chao me da más a... Está bueno, pero cuando llegas a 6, 7, a la tarde, de a poquito vas levantando. A ver, no encuentro los míos. Sí, yo me... Pity Max, que me encanta.